¡Borral! ¡Hola! Puta, que me tengo que ir a la TV para ver si tengo... ¡A ver, Lala! Vas a hacer una postura de yoga. ¿Ahí? Para que me duela acá más. Está bien. Ok. Toma, Luz. Basta. Esto es de vos, Virgen. Saludos a Gustavo y a... No. Saludos a Gustavo y a Luis Alberto. Saludos a Gustavo y a Luis Alberto. Saludos a Gustavo y a Gustavo. Mirata, nada mejor, nada mejor, que un pitazo, depárate, ven. Le pifio, Lala, le pifio las notas, men.